Mi padre siempre estaba de buen humor. Amaba el fútbol. Me entristece, porque si él pudiese verme ahora, ver todo lo que he conseguido, eso sería un punto culminante en su vida. Pero estoy seguro que él me ve desde lo alto. Han pasado diez años desde que Escolari, por aquel entonces seleccionador portugués, entrara con los ojos llenos de lágrimas a la habitación de uno de sus jugadores. Escolari tenía que comunicar la peor noticia que se le puede dar a un hijo, el fallecimiento de su padre. Ese jugador no era más que un niño de 20 años. Ese jugador era Cristiano Ronaldo. Escolari le ofreció viajar a Portugal para despedirse de su padre. Volver a casa. No tenía que jugar ese trascendental partido ante Rusia para la clasificación del Mundial 2006. Pero ese niño, ese niño portugués, decidió quedarse y jugar el que sería el partido más difícil de su vida. Saltó al campo con decisión y la cara visiblemente hinchada de la cantidad de lágrimas que había derramado aquella noche. No fue su mejor partido, pero ni mucho menos el peor. Eso sí, se quedó con ganas de mirar al cielo y dedicar un gol a su padre José. Una dedicatoria que sí llegaría en el Mundial. Y es ahí cuando comenzó a forjarse la leyenda de Cristiano Ronaldo. Muchos le aman y otros le odian. Cuando te gritan ese portugués, ¿dónde es? ¿Los campos? No, no. Ese portugués, qué bueno es. ¿Puedes decir? Pero desde niño, este jugador logra sobreponerse a las adversidades. ¿Una infancia feliz? Sí. Sí, tengo una infancia feliz por un lado y también un poco diferente por otro porque ha dejado mi familia con 11 años para ir para Lisboa y dejar la familia muy temprano fue, la verdad, que fue un poco doloroso. Porque su fortaleza mental le ha llevado a lo más alto. A no rendirse nunca. A levantarse una y otra vez después de cada golpe recibido. ¿Tu padre estaría orgulloso de ti? Seguramente que sí. ¿Recuerdas una frase de tu padre? De momentos importantes. Un consejo que te diese. ¿Lo tienes en la cabeza cuando...? Muchos. Me ha dado muchos consejos. Me recuerdo de casi todos. Solo tuve pena de ello no estar aquí cuando ha ganado todos los premios que ha ganado. Y sí, Cristiano, puedes estar seguro de que después de cada gol tuyo, cada título que levantes o cada premio que recibes, tu padre te mira desde el cielo y sonríe orgulloso porque su hijo pequeño sigue haciendo historia. Muy bonito. La parte humana del fútbol. La parte humana. Muy bonito, ¿eh? Muy bueno. Muy difícil, ¿eh? La de yo pasar mal, ¿eh? Como todos los chavales que pierden a sus padres, ¿no? A sus padres. Pero que detrás de un futbolista y un profesional, pues, hay una persona. Que ahora lo pasa mal, no tiene nada que ver, evidentemente. Pues, detalles, con 20 años, dices, te vas a Portugal porque tu padre acaba de morir o juegas en un partido para dedicar la victoria a tu padre, ¿no? A veces lo ha... No, mi padre preferiría que yo jugase ese partido. Pues prefiero quedarme. Realmente estará orgulloso de mí porque sabe que yo estoy cumpliendo hasta el último... En el último instante, ¿no?